Bienvenidos al segundo video del canal del manga 261, advirtiendo que este video contendrá spoilers del manga y también avisándole a toda la banda que la próxima semana hay descanso del manga y este ha sido el último capítulo de abril, por lo tanto Jujutsu estaría regresando hasta la primera semana de mayo, o sea el primer miércoles de mayo estaría regresando el manga. Dicho todo esto, comencemos. Gengagutami va a descansar una semana para presentarnos los próximos 5 minutos más intensos que hemos vivido en mucho tiempo y que me parece regresan a Jujutsu a su máxima atención. La expansión de dominio del cuerpo de Goyo siendo manipulado por Juta a través de la técnica maldita de Kenyaku y también con la expansión de dominio del rey de las maldiciones, ambos enfrentando lo que es el relicario maldito y Juta manifestando el infinito. Algo que Kusakabe le preguntaba al principio del capítulo si podría copiar esta técnica o los seis ojos. Juta se enseñaba dudoso de poder dominar lo que es el cuerpo de Goyo, pero este primer indicio de manifestar el infinito nos habla de que estaría dominando finalmente utilizar este cuerpo que es bastante complicado. Y es que una temática o al menos un conflicto importante es que ocurrirá después de esos 5 minutos. El infinito lo utiliza Goyo en Shibuya poco antes de ser sellado en el Goku Monkyo y también encontrarse al mismo Kenyaku. En ese minuto acá había un énfasis en el minuto de sorpresa, es decir la reacción del cuerpo de Goyo al volver a ver al verdadero cuerpo de su Gurugeto. Por lo tanto era importante la reacción y justamente se describe que su cuna tiene una reacción similar al ver el cuerpo de Goyo que era descrito como el más fuerte ya quien extrañaba cuando se enfrentaba a Hiburuma y a los demás pues más realzaba a Satoru Goyo y lo fuerte e importante que era para su cuna. Siendo esa la consecuencia que desconocemos que pasará con Juta y con el cuerpo de Goyo después de los 5 minutos de usar la técnica de Kenyaku. Un suscriptor pregunta si ocurriría lo mismo que pasó con Toji Zenin en Shibuya. Hay que pensar precisamente en eso. Toji Zenin no estaba en Shibuya, fue invocado de alguna manera a través de un tercero, de un tercer cuerpo que servía pues como base. Las consecuencias que podría sufrir Okotsu según Mei Mei es que pierda la técnica maldita de copiar para siempre. Y que también se quede a vivir en el cuerpo de Goyo o después absorba la misma muerte de Goyo y muera. Por lo tanto esa técnica podría ser fatal para Okotsu. Ya que no es únicamente los 5 minutos de replicar la técnica maldita de Kenyaku sino que también tiene que usar la técnica inversa durante esos 5 minutos para mantener unido el cuerpo de Goyo. Por lo tanto Okotsu está utilizando esta doble técnica y tiene sentido lo que dice Mei Mei que se pierda para siempre o que se quede dentro del cuerpo. Siendo que Juta podría perecer como originalmente Ginyu tenía pensado asesinar a Goku haciéndose un daño mortal cambiando de cuerpo y este absorbería dicho daño. Así que por muy agradable que parezca no parece ser una consecuencia viable el hecho de que Goyo vuelva para siempre. Así que esos 5 minutos le costarían la vida a Okotsu o nunca volver a copiar ninguna técnica maldita nunca más. Este regreso únicamente por 5 minutos de Goyo ha causado opiniones divididas entre los fans. Pero esto tiene que ver con que hace un año justo inició esta pelea. Cronológicamente me parece que Gege nos está dando una pista del ritmo en el cual se están desarrollando los eventos. Ahora solo son 5 minutos que costarán muchísimo. Así que pueden ser 5 minutos como los de Namek para algunos fans sufriendo en lo que llega el próximo capítulo y pensando que Gege se ha vuelto loco y ha tirado a la basura su obra. Realmente chicos no es como una buena noticia porque no ha revivido. Realmente se plantea como un gran problema que va a ocurrir después del capítulo más épico que va a ser el 2-6-2. Así que queda eso pendiente. Gege tiene una semana para planearlo. La técnica de infinito de Goyo la habíamos visto contra precisamente Yogo en los primeros capítulos. Es cuando Goyo está entrenando a Itadori enseñándole las películas de El Señor de los Anillos. Así que como el profe Goyo quiero que ustedes entrenen. Y cuando apareció Miguel y todo el tema pues de África me acordé bastante de una película en la cual me parece Gege basa la cicatriz en la cabeza. Cuando alguien recibe la técnica maldita de Kenyaku. En este caso el cuerpo de Goyo y de Geto. Pues bien esta película es Get Out. Es una película que tiene símbolos muy profundos en los cuales explico a detalle en el video que voy a poner acá. Pero resumiendo la información es que unos viejos con mucho dinero están comprando cuerpos jóvenes para alargar sus vidas. Haciendo un trasplante de cerebro. Justo así como el Capitán Guimiu. Y creando esta cicatriz en quienes han tenido este proceso exitoso y están viviendo una segunda vida. La película hace un paralelo con un gusano convirtiéndose en una mariposa, una crisálida. Por lo tanto necesita entrar a este capullo y cambiar de cuerpo para abrir sus alas. Es una película bastante macabra. Tiene muchos memes. Se llama Get Out. Déjalo salir. Y así como pues el profe Goyo entrenaba a Yuji cuando utilizó ese infinito contra Yogo. Yo les recomiendo eso. El capítulo finaliza así con un cliffhanger con un gancho hacia el siguiente. Cuando expanden ambos su dominio dejándonos a la imaginación lo que ocurrirá en los siguientes 5 minutos. Por lo cual te invito a debatir y comentar. Y también te invito a ver los demás videos analizando porque le he atinado a algunas cosas. Muchas gracias y por favor apoya el canal suscribiéndote. Si te gusta puedes estar informado y también el tipo de narración. Yo soy Kakashi y estamos al pendiente.